Vivir en España y no degustar de su cocina debería estar considerado como un pecado. Las tapas y cañas con amigos en una terraza es una tradición española del día a día. Los españoles hasta disfrutan haciéndote los orbes. Recomiendo que para tapas te vayas al lugar donde han nacido, al sur de España. Coge el caracol, te lo deshazas a la boca, los orbes. Así que voy a cumplir con mi deber de creadora de contenido y voy a mostrarles que es un día de tapas en Madrid. Ay Dios mío, que tengo aquí en el bolso. Ah, son mi gente. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy voy a hacer algo que me encanta. Comer. Pero para eso tengo aquí conmigo a Gamay Eri. Pues mira, justamente a mí también me encanta comer. Estamos acá en Madrid y vamos a andar probando tapas hoy. ¿Qué opinas tú de las tapas españolas? Mira, a mí me encanta. Pero creo que más allá de las tapas es el hecho de que tú pidas una bebida, te traigan algo para picar. Es verdad que no pasa en toda España, que solamente aquí en Madrid y en lugares puntuales, pero se me hace una maravilla. Ah, mira, no sabía eso de que no pasaba en toda España. Creo que los españoles, sobre todo los madrileños, de las cosas que más orgullosos están son de sus tapas. En general los españoles están muy orgullosos de su comida. Hasta yo ya me siento orgulloso de la comida. Sí, yo también, que es que me encanta. Pero bueno, nos vamos. Bueno, este es el primer lugar al que entramos. Se llama la Taberna del Tigre. La Taberna del Tigre. Recomendado por Fran, que conoce mucho más de estos lugares que yo. Entonces, lo curioso, como veis, yo me pedí un tinto de verano. Fran se pidió una... Coca-Cola. Es que aquí, cuando uno se pide bebida, siempre le pones un plato que va con la bebida. Va totalmente gratis. Esto no me lo cuentan en el precio del tinto de verano ni en la comida. Lo incluyen directamente y miren qué cantidad de cosas. Es que son una pila de panes con jamón, con queso. Entonces creo que con esta tapita empezamos ahora. Es que solamente con el tinto de verano, que es una y otra fresco, quiero que vean el plato, todo lo que trae. Bueno, y si fuera poco. Bueno, también. Acaban de traer un plato solamente de croquetas, para que tengan unidad. Esto solamente con dos bebidas. Primero de todo, es que si pides otra ronda, te siguen trayendo más comida. Espérate, que acaba de llegar de imprevisto otro plato. No te lo puedo creer. Mira, llevo esto. O sea, esto no sabía que iba a llegar. Otra cosa importante a destacar, cuando yo entré aquí, miren dónde estamos. Mira esta mesita, mira donde tenemos las cosas, todo el mundo está parado. Y yo, Frank, ¿dónde nos vamos a sentar para comer? Y yo, Frank, no, no, no. Esto se come parado. Y yo, es que me siento castiza, me siento madrileño. Y aquí tomando un tinto de verano, un jarrón de tinto de verano. Parada. Yo lo que pienso realmente es que, o sea, te ponen cantidad, pero no es la calidad. Yo creo que además, si tienes hambre y quieres venir a comer algo, vienes aquí. Tenemos un pincho de tortilla. O sea, la base es pan, pero voy a probar la tortilla. Es sencilla, es tortilla, no tiene ciencia ninguna. ¿De patatas? Sí, evidentemente las hay mejores, pero es un pincho y mira todo lo que te están poniendo. Exacto. O sea, no busca que sea exquisito. Este es el lugar que vienes con tus amigos a matar al hambre. Créame que no puedes exigir mucha calidad, pero mira por 9 euros todos los que nos pusieron en la mesa. Es increíble. Buenas, me llamo Jorge. Estoy aquí en el Tigre de Sidravar. Y os recomiendo que vengáis porque igual de pronto te ponen esta tapa o tienes una paella. En verdad aquí vienes a la aventura y es lo bueno porque por un refresco el resto te sale gratis. Viendo que para tapas te vayas al lugar donde han nacido, al sur de España, como puede ser Andalucía. Y si quieres disfrutarlo de verdad, vete a Navarra donde están los mejores pinchos que existen. ¿Qué pincho habría? El huevo del pachín que es el mejor de todos para mí, que es en mi pueblo. Pero si no yo diría que la tortilla de patata porque allá donde vas te la hacen de una manera o de otra. Nunca es igual, siempre te sabes diferente y ves el cariño y el amor que te dan los cocineros y los camareros. Vale, muchísimas gracias. Nada, muy bien. Nos ubicamos ahora mismo en Calle de la Montera y quiero mostrarles algo que nos queda justo frente a la vista. Y es que, Fran, no sé si lo has notado. Bueno, lo tienes que haber notado. Claro, lleno de restaurantes. España está lleno de restaurantes. Yo creo que es el negocio, la gastronomía aquí es el negocio que triunfa. Y sabes que hay algo súper interesante y es que siempre tienen a aquí. Exacto. Da igual que sea. Exacto, da igual si es muy pequeño, da igual si es muy caro, si es muy barato, si es de barrio, si es de pueblo. Siempre tienes a alguien adentro consumiendo. Yo creo que es de los negocios aquí que triunfan sí o sí. Y no, eso, me ha costado, hay veces que he venido a Madrid, ya como en la tarde de noche que la gente empieza a salir más, encontrar una mesa es casi que imposible. Exactamente. En los lugares extranjeros. Ah, y una cosa que veo que hacen mucho los madrileños en general, que es como ir moviéndose de bar en bar y de copa en copa. No sé si me explico. Sí, como que una cerveza aquí te picas algo, una cerveza a otro lugar, tomas algo y van variando el lugar. Es como que a veces tú piensas que te dicen, ay, vamos a salir y vas a un bar, y tú piensas que vas a estar toda la noche en ese bar y no. Exactamente, la gente se va cambiando el lugar todo el tiempo y se va moviendo. Y no sé, creo que por eso la gente conoce tantos lugares, por la movilidad que tenemos. Claro, porque luego le preguntas a alguien, oye, recomiéndame algo y te recomienda 17 lugares. Entonces, pues sí, lo que les quiero mostrar. Esta es una calle bien concurrida y del centro, y como pueden apreciar, está llena de mesas, llena de lugares. Y por cierto, todas las mesas están llenas. Todos estos son lugares diferentes, o sea, cada uno es un establecimiento diferente. Y ahí está cada mesa llena, cada lugar lleno. Y ahora estamos en el centro, pero si me voy a mi barrio, me voy a un pueblo, como les he mostrado en otros videos, ha estado lleno de personas. Estábamos comentando ahora que tú no llegas a considerar competencia realmente al negocio de al lado del tuyo. Por ejemplo, este es un negocio, se llama La Española. Este es otro que se llama Priorite. Y aquí hay otro que se llama El Dorado. Todos tienen las mismas mesas, las mismas sillas, uno al lado del otro. Pero yo lo que pienso esto es que tú llegas, y este está lleno, y dices, ok, me siento en este, o este está lleno, me siento en este, y así. Y increíblemente, casi todos sirven lo mismo, al mismo precio. Y algo más asombrado es que muchas veces tú le preguntas a quien, ¿no? Nos sentamos aquí y dices, bueno, está lleno, pero no importa, vamos a ir a otro. Pero vamos a ir a otro. Y ir con lo sentando. Sí, no, pero a ver, también hay personas que se dedican a eso. Nos ha pasado que hemos estado caminando por el centro y tal, y las personas te preguntan, oye, vas de copa, vas de bar, como para llevarte. Te voy a un lugar y de ahí te invito un chupito que es gratis, y te vemos a otro. Pero también se llevan a una comisión. Hay mucha cultura de movilidad y de los bares, y creo que eso está muy metido en la cultura española. A mí me encanta. Ah, no, a mí igual. Bueno, vamos haciendo entradas a la Plaza Mayor, es parte de lo que viene siendo Corazón de Madrid. Frank, ¿qué piensas tú de las ofertas culinarias que hay siempre alrededor de la Plaza Mayor? Mira, yo tengo la suerte de que mi pareja sea español, y lo primero fue que me dijo es que en la Plaza Mayor me coge como nada. De verdad, yo una vez leí en algún comentario de algo que me dijeron que esto era solo para Guiris. El peor restaurante calificado, TripAdvisor, está aquí en la Plaza Mayor. Es increíble. Pero bueno, imagino que los madrileños madrileños digan, mira, yo conozco lugares mejores, ¿no? Más de barrio o con mejor, no sé. Mira, yo creo que tú vas a hacer un video de tapa. Vienes aquí a la Plaza Mayor, asentate, y la gente que te ha visto este video te va a decir que tú estás loca. Y se va a molestar. ¿Por qué caro? No caro, pero yo creo que la esencia de Madrid, la Plaza Mayor es increíble, a mí me encanta. Pero la esencia de Madrid de la comida, no creo que la vienes a buscar en un restaurante que viene más bien turista. Guau, entonces pues es súper interesante, amigos, porque muchos de ustedes siempre me escriben diciéndome, Anita, tengo pensado ir a Madrid, recomiéndame cosas. Ven, conoce la Plaza Mayor, pero si ya lo que quieres es irte de tapas, pues a lo mejor aquí no sería el mejor lugar. Bueno, vamos a hacer uso de un bebedero típico de Madrid. Los hay sobre todo en el centro de la ciudad, también en el Retiro, hay bastantes. En el Retiro son un poco más rústicos, pero de aquí es muy común venir y beber agua con las manos. Previamente desinfectada, el agua está súper fría. Y además es agua de Madrid, que te limpia todos tus pecados cuando te la tomas. Aquí andamos y les tengo una curiosidad que me dijo Frank, Frank Camayeris, aquí lo tenemos. Andamos grabando, míralo ahí con toda la indumentaria, para su canal también. Un video sobre las cosas que no es que sean negativas. A ver, explica tu video, explica tu video. Las cosas que más nos sorprendieron de España cuando vivíamos aquí, siendo cubanos, pero para mal. En el sentido de cosas que pensamos que no nos podíamos gastar. Claro. Y el día de hoy se ha convertido en nuestro día. O cosas que malinterpretamos también, puede ser. Como que dijimos, ay, qué raro, ¿no? Pensamos que fue eso que dices, que no nos podíamos adaptar. Pues bueno, estamos en una calle. La curiosidad es la siguiente. Esta calle, que se llama Calle de la Cava Baja, tiene la peculiaridad y es famosa porque todos los negocios de la planta baja son restaurantes, son bares, son cafeterías. Y pues las personas viven ya en los pisos de arriba. O sea, estos son viviendas y todo, desde que empieza la calle. O sea, lo puedes ver desde allá, desde que empieza la calle hasta que finaliza, todos son bares. Es increíble la cantidad de bares caer. Y bueno, es la calle de Madrid que más bares tiene. Exactamente. Lo mejor es venir como por la noche, que ya todo el mundo abre. Y el ambiente que hay en esta calle, todo el mundo caminando así, que está en la zona de La Latina, que es una zona de Madrid muy cerquita del sol, como que cinco minutos. Exacto. Tiene un ambiente increíble. Está todo lleno de bares, restaurantes y está buenísimo. Es lo que decía Anita, que puedes entrar a un lugar, entrar a otro, entrar a otro, entrar a otro, se pasa a su patio. Claro, vas recorriendo la cuadra en toda la noche. Es increíble, yo no he venido, pero lo tengo apuntado porque no sabía qué seguir. Tenemos que hacer un video de la vida nocturna y recorrer todo Madrid. Eso sería muy buena idea. Hay tantos lugares que hacemos, una parte de mí, una parte del tuyo. Buenísimo. Si quieren ese video, denle like y comenten, para saber que hay bastante gente pidiendo ese video. Vamos. Mira, estamos con el dueño del bar, ¿cuál es su nombre? Amadeo, Amadeo. Amadeo. Y desde que llegamos nos dijo que los caracoles estaban para chuparse a los dedos. Son de forma internacional, me retira, creo yo. No se puede decir la receta, ¿no? Sí, sí, se dice. ¿No se comparte? Sí, sí, sí. Sí, sobre todo necesitan un poco picante como la misma vida, porque además vosotros usáis el picante en la justa medida, para alegraros la vida. Pues muy bien. Así es. Claro que sí. Vamos a probarlo ahora. Está el picante de la cocina. ¿Y está el picante también del amor? También. También el amor necesita un poco de picante. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Ahora vamos a probarlo y te vamos a decirle a Pedrito que están buenos todos los dos. Y los caracoles, ¿no? Yo ya vine y me encantaron. Sí, ahí va a lo conocéis, qué bien. Y es mi primera vez probando baracoles. Ah, pues bien. Sí. En los ojos los ves como una tentación maravillosa. Guau. Fíjate que hermosos son. Con tu permiso pongo esto aquí. Sí. Coges el caracol, te lo deshazas a la boca, los orbes muy bien así. Los chupo el dedo. Así. Vale. Y luego, pues te chupas el dedo, sacas la carne, coges caldo con la cáscara y te lo bebes. Coges caldo con la cáscara que es como una cuchara natural. Y saco lo de adentro con la mano. Sí, sí, sí. No, 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 no. Ah, vale, vale. ¿Sabes qué es lo mejor de la vida? La salsa. Sí, ¿eh? Es verdad. ¿Sabes qué es lo mejor de la cocina? ¿Qué es? La salsa. Exacto. Y la gran pregunta es, ¿sabemos qué es lo mejor del amor? La salsa. La salsa. Es que está caliente, está caliente, voy. Sí, como un calabero, chúpate al dedo, estás en tu brazo. La verdad que está exquisito, ¿eh? Está picante, pero está muy rico. Ahora, ¿cómo saco esto? Graba para que veas cómo es la textura de acá adentro, o sea, esto es la babosa, ¿eh? Esto es la babosa. Bueno, dale, vamos allá. Lo sacamos. Vamos allá. Sácala bien. Ahí, ahí va. A esa chica le vamos a coger. Qué bueno. Muy rico. Qué rico. Pero absorbe, absorbe. Y con eso a veces coges caldo y te lo bebes. Sí, o sea, esto lo usas de cuchara. Sí, claro, claro. Qué bien, ¿eh? Coge caldo perdido, está bueno. Así. Buenísimo, es que sí, lo espectacular. Vamos a probarlo. Acá tengo el palillo. Primeramente voy a coger el caracol y como decía, vamos a chuparlo entero. Madre mía, la salsa, lo buena que está. Está riquísima, está como picante. Tiene un picantico en el fondo. Mira, aquí viene el caracol. Si lo piensas, no te lo comes. Exactamente. No lo mires mucho, ¿eh? Es una maravilla. Vean. Voy a coger un poco de cardito. Puntuación en base a 10. Yo sinceramente en base a 10, teniendo en cuenta que es un caracol, viendo la textura, y viendo que cuando te lo comes, es tan bueno, yo te diría hasta un 11, porque es muy bueno. Ahora quiero probarlo con pan, a recomendación del dueño. Ahí está. Vamos a ver. Fue muy bueno, ¿eh? Una joya. Fue increíble. Yo me los comería con arrocito. Así terminaron los platos de caracol, o sea, para que no haya invento. Sí comimos de verdad. Mira esto. Ah, sí, este sí lo que fue. Me dio una tremenda entrada de caracoles. Y bueno, mi gente, justo ahí atrás dejamos los caracoles. Buenísimo que estamos. Buenísimo. Estamos llenísimos, estamos muy completos. Nos tratamos de involucrar, yo creo que a fondo, con la cultura y la astronomía española. No tanto en la variedad, sino en entender las tapas en sí. Claro, y de también nosotros dedicarnos a hacerlo, porque uno luego viene de otro país y no lo hace. Es como, no lo hago a la manera que lo haría un madrileño o un español, ¿sabes? No, y creo que si estamos aquí, tenemos que involucrarnos para entender cómo funciona la cultura de aquí y un poco como ir tratando. Ya por lo menos tengo ganas de venir a comer caracoles. Sí, ¿eh? Yo creo que es una comida que volvería a probar, la verdad. No, no, a mí me encanta. Yo te diría que a mí me encantó. Así que nada, en los comentarios ustedes recomienden los tapas, pinchos, platos típicos de España. Nos encantaría saberlos y tener otra oportunidad de irlos por ahí. También platillos que los modos sean muy diferentes para también probarlos. Claro, porque también tenemos el conocimiento de que varían mucho dependiendo de la comunidad, dependiendo de la zona de España, los platillos típicos que se comen. Además que podemos hacer como un recorrido de diferentes lugares, ¿sabes? Que si, por ejemplo, el día y mañana nos dicen vengan a tal provincia, a tal comunidad de España, saber que vamos a estar probando. Eso estaría brutal. Así que nada, eso fue todo por el video de hoy. En el canal de Fran tenemos un video súper interesante. Ya les digo, las cosas que nos chocaron cuando llegamos a España es que dimos, uy, qué raro. Pensamos que iban a hacer un conflicto y a día de hoy nos adaptamos. A día de hoy nos adaptamos y es un video muy bueno para que las personas que a veces, porque nosotros tenemos un público bastante grande y mucho de ese público está en Latinoamérica y a veces nos ven y se preguntan, ay, ¿cómo has cambiado? Ay, ya no haces esto o ahora eres así y es que corresponde adaptarse. Yo creo que estamos en la obligación de entender la función aquí, de incluirnos. No nunca vamos a entender el país donde estamos viviendo y que nos abrió las puertas y que a día de hoy suena raro, pero ya es nuestra casa porque aquí vivimos. Exactamente. Es que literalmente descendemos, ¿verdad? Sí. Entonces nada, por aquí o por je, tenemos como una liga que nos une y que es bueno entenderla y es bueno sentirse mezclado y no a veces cuestionar tanto porque a veces hay personas que cuestionan mucho y es por qué, por qué, por qué, bueno, porque sí, porque es así y vamos a mezclarnos con ellos. Yo hay una frase que digo siempre que dice, no se quiere una visión amplia, saludable y generosa si te quedas en una esquina de la tierra toda tu vida. Totalmente. Entonces tienes que abrir tu mente a probar nuevas cosas para poder seguir creciendo. Así mismo. Entonces pues nada, ahí les voy a dejar el video de Fran, lo pueden tocar por acá por la pantalla, les va a estar apareciendo. Y no olviden dejar un me gusta ahora mismo en este video y un comentario ahí debajo. Así mismo. Y bueno, nuestras redes sociales igualmente en la descripción para que estén al día de todo lo que siempre andamos haciendo cada uno. Así que nada, caballeros. Chaito. Chau. Chau.